Debido a que en este proceso electoral en el estado de Oaxaca se permitirán por primera vez las candidaturas comunes, el partido Nueva Alianza PANAL analizará esta nueva figura y buscará participar con ciudadanos comunes. En su visita a Tuxepet, el presidente del Comité Directivo Estatal del PANAL, Bersaín López López, dijo que están esperando los lineamientos de las candidaturas comunes para determinar en qué municipios podrían abanderar a un candidato común. Estamos esperando los lineamientos de candidatura común. La candidatura común no nos obliga a ir en todos los municipios, en todos los distritos, con un determinado partido o con algunos partidos. Nosotros creemos que las particularidades de cada municipio merecen una atención especial. Nueva Alianza va a privilegiar ir solo en el proceso electoral, pero si hay coincidencias, que es precisamente lo que queremos encontrar con este programa, con ciudadanos, con actores políticos, con expresiones sociales o ciudadanas, seguramente estaremos valorando con cada uno de los equipos en los municipios si podemos encabezar alguna candidatura común en algún municipio, en algún distrito, o ver si vamos en candidatura común en el tema de gobernador. Pero hoy privilegiamos salir solo, tenemos cuadros fuertes y fortalecidos en los municipios, en los distritos, a nivel estatal para la gobernatura. Vamos a tener precandidatos para gobernador y después de nuestra precampaña evaluaremos si vamos en alguna candidatura común, en qué municipios. Por su parte, el coordinador estatal de Coincidamos, Oaxaca, Martín Belagil, señaló que piensa en realizar foros y encuentros que tengan que ver con impartición de justicia y equidad de género. Insert del audio, 441, nosotros venimos abiertos al 537, Oaxaca, tenga ese crecimiento y cambie. Cabe destacar que las candidaturas comunes consisten en la postulación de un mismo aspirante a cualquier cargo por dos o más partidos políticos, sin tener ideas afines, por lo que se puede elegir a un candidato a la gubernatura sin importar si tienen una plataforma ideológica compartida. Con edición de Erick García, informó Dora Timoteo.